¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy, nueva partida, deseando que me suban, por fin, de rango. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, vamos a hacer unas apuestas en el Major. Vamos a hacerlo en Gandom, vuestra página de apuestas de eSport. Os dejo el enlace de la página en la descripción. Y os recomiendo clicarle porque chicos y chicas, si hacéis una apuesta en estos 7 días y desgraciadamente la perdéis, no os preocupéis que la página os devuelve un 15% de lo apostado. Y dicho esto, tenéis varias maneras de depositar. Tenéis criptomonedas, tenéis tarjeta y también skins de CSGO, que es lo que más os recomiendo, como siempre. Y para retirar, de nuevo, criptomonedas y skins de CSGO. Si queréis apostar por eSport, chicos y chicas, clicáis en apuestas de eSport, luego buscáis el juego que más os guste. En este caso, Counter Strike, pero como veis hay Valorant, hay Dota 2, LoL, lo que más os interese. Y nada, simplemente sería buscar el Major. El día de ayer apostamos por Auxidery Cloud9 y hoy, chicos y chicas, se viene una apuesta arriesgada. Está chunga, eh. El día de hoy es muy, muy jodida, pero yo creo que voy a apostar... Me la voy a jugar el día de hoy, eh. Voy a apostar a Spirit y voy a apostar, como es una apuesta arriesgada... Bueno, voy a apostar 500 dólares, a tomar por culo, chicos y chicas. Digo que gana Spirit. Es una apuesta muy arriesgada porque sus jugadores son muy jóvenes. Pero a 2'35 creo que es el equipo que más posibilidades tiene de hacer el upset en estos cuartos de final. Así que ahí va la apuesta. Y dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Y vamos al lío, chicos y chicas. Si gano esta partida y no me suben, no sabría qué hacer. Así que vamos al lío, vamos a por ello. Ya hace una o dos partidas debería haber subido. No sé si es que cuando justo te suben, cuesta más. Creo que me viene uno por... Me mata, tío. ¡Uh! ¡Flicardo! ¡Ojito, eh! Va a mirar hacia la pared. ¡Ojo, ojo, eh! El azul no lo ha planteado mal. La mufada. Tiene que hacer tiempo como sea. Tiene que hacer tiempo como sea estar totalmente rodeado. Qué lástima, tío. Si el pibe hubiera matado uno, aunque sea... Puede ir con esto, la verdad. La voy a jugar. Puede ir con acá. Se lo colo cero. Perfecto. Un shot. Puede ser el conector. Había oído una plástica. No sé si. Last one, jungle. ¿Qué hostias me distrapeño? ¿Esto es nova? A ver si me sale el humo este. ¿Cómo? ¿Tengo los blindos enviados? No, no me ha salido. Ay, fail de smog. One con acta. ¿Para qué los? ¿Qué entro yo? No veo muy por la labor, la verdad. Dicen que hay dos tortas. ¿No marque? ¿Qué tortas meten? O sea, estoy flipando, lo juro por Dios. Veo, jesos, jesos. Está plantada bien para ellos, eso es bueno. Me he equivocado de juego, estoy en el Valorant. No tiene defuse, menos mal. Estoy en el Major. Y no lo sabía, eh. Voy a jugar a WP en Palace. Un coin Palace with the BP. Un coin Palace with the M1. Y no lo sabía. ¿Un más, Feven? Sí, sí. ¿Un más cerca de mí? ¡Cinco a mí! ¿Un más cerca? Están cerca de mí, chicos, en Feven. ¡Hala! Esta semana vamos a... ¿Estamos allá? 5-15. ¡Suspenlo, suspenlo, suspenlo! ¡Ah, y se va! ¡Ah, y se va! ¡Ah, y se va! ¡Cuál es el maldito! Esta semana. Me gusta estar ahí. No lo ha fallo. Gracias. La última es la espalda, es más lentamente. Esa es la espalda. Creo que es la espalda. Es la espalda. Me ha sacado a Deagle inteligentemente. Si hubiera hecho bien el Vanilla, hubiéramos logrado. Ojo. Puedes tomar Deagle. Podría que la pillaran ellos. ¿Puedo? En la cocina. ¿Vale? ¿Vale? ¿Voz? ¿Tienen mi AK? ¡Nice! Muy buena rota por nuestra parte y por la del pibe este. Perfecto. No te pasa por fallo. Last one, City. City. He's the last one. He's the last one, guys. He's City. Hay. ¿Hemos pasado del Major a ser ridículo o qué? A la rusia. Va. Quiero ganar por mucho. A ver si así me sube. Quería acabar esta semana en AK. Tres a la. Seguimos el A. Seguimos el A. Este es el B. A ver si me sale, era mucho a pedir, jajaja, era mucho, mucho, mucho a pedir. Chicos, ronda de pistolitas. ¡Sí! Amparo. Sí, viene. Un lado. ¿Cómo, tío? ¿Cuándo están de espaldas? Esa de russearle una... Da una bala. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Saltando el pibe! Si tienes una Glock te lo puedo permitir. Una USP salta. ¿Alguien? A ver, rompa alguien. No vale. Bueno, no lo chaseamos, la verdad. Perfecto. Vamos a intentar caer en MVP, ¿vale? ¿Cuántos puntos nos separan? Una kill. Perfecto. Bien. ¿Cuántos mid-right? ¿Claro a mí? Un bench. El under, tío. ¡Momento! Nada, ya no voy a quedar en MVP si ganamos esta. Third connector. ¿Se la hace? Una situación dos para uno. Es el último. Yo soy este y si al segundo 10 no hay nadie, empezaré a correr. ¿Vale? El morado la tiene muy bien. El timing es muy bueno. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. GG, thanks for the game. Oye. Sé que no ha sido mi mejor partida, la más vistosa, pero quiero que veamos todos juntos cómo se sube de rango, tío. Por favor, eh. Por favor. Creo que he tenido el mayor, eh... O sea, el mayor daño por ronda. ¡Ya era hora, chicos y chicas! Por fin, tío. Lo que ha costado subir de rango. No va a 4. Mañana le meteré más caña de rango, chicos y chicas, a ver si llegamos a la AK. Pero, en definitiva, como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Ya, chao.